No se lo cuesta al final, ahora te toca luchar Quiero dejar mi verdad, me lo enseñó mi papá No quiero cuentos de más, ya es sin lucho hasta el final Ergido muy vivo, siempre suspiro, héroe hasta el final No se lo cuesta al final, ahora te toca luchar Quiero dejar mi verdad, me lo enseñó mi papá No quiero cuentos de más, ya es sin lucho hasta el final Ergido muy vivo, siempre suspiro, héroe hasta el final Y sigue el cielo aplicando ahora sus leyes Haciendo blancos los colores de mi mente Buscando fuerzas en un mundo diferente Todo lo que hago es por ti y por mi gente Siento que me faltas Siento que te marchas Siento que te vayas Ya no quiero más, ya no quiero más nada Siento que me faltas Y siento que te marchas Y siento que te vayas Ya no quiero más, ya no quiero más nada Siento que me faltas Y siento que te marchas Y siento que te vayas Ya no quiero más, ya no quiero más nada Oh 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 Y siento que me falta Y siento que te marchas Y siento que te vayas Ya no quiero más Ya no quiero más nada Y siento que me falta Y siento que te marchas Y siento que te vayas Ya no quiero más Ya no quiero más nada Siento que me falta Y siento que te marchas Y siento que te vayas Siento que te vayas, ya no quiero más, ya no quiero más nada